Por seguirnos. Guanajuato se ubica dentro de la zona B de acuerdo a la regionalización sísmica de la República Mexicana, que se caracteriza por ser un área intermedia donde se reportan sismos con poca frecuencia, pero afectadas por altas alteraciones del suelo. El Sistema Sismológico Nacional reportó el fin de semana una secuencia sísmica con 32 movimientos localizados en la región del límite estatal entre Guanajuato y San Luis Potosí, afectando a los municipios de San Felipe y Santa María del Río, respectivamente. Dos sismos fueron los de mayor magnitud, de 4.5 de intensidad ambos. El primero se registró a las 4.38 am del sábado 4 de septiembre y el segundo a las 21.31 horas del domingo 5 de septiembre, que se sintieron en varios municipios del estado, lo que ha provocado temor en la población, pero también curiosidad por saber qué fue realmente lo que los ocasionó. Las réplicas y los sismos en otros estados de la República y Ciudad de México tienen a la expectativa a la población y a las autoridades. Por ello, hoy, en este programa, los especialistas invitados nos explicarán el origen de estos sismos y responderán las dudas de nuestro auditorio. Le queremos recordar, estamos haciendo un programa en vivo. Usted puede hacer sus preguntas al 716-1820, la alada es 477, entonces, con todo gusto podremos responderle, 477-716-1820, y desde luego también en nuestras redes sociales TV4 Guanajuato. Expertos, a quienes les agradecemos que estén hoy aquí, en este programa en vivo. ¿Quiénes son? A continuación se los presentamos. Doctor Arturo Iglesias, doctorado en Sismología, ingeniero geofísico y jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctora Puyabinoz, investigadora de la Universidad de Guanajuato, vulcanóloga y coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Geología de la Universidad de Guanajuato. Doctor David García, investigador de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, maestría en Estructuras. Doctor Edgar Ángeles Moreno, investigador de la Universidad de Guanajuato, especialista en Geología Estructural. Maestro Cresencio Sánchez Abundis, maestro en Administración Pública y Ciencias Políticas y director de Protección Civil de León. Muchísimas gracias a todos ustedes por aceptar estar esta noche con nuestro auditorio. Les damos la bienvenida a este programa confidencial que hacemos desde León, Guanajuato, en vivo, para todo el Estado y, por supuesto, también a través de los sistemas digitales, pues en muchísimos otros rincones. La verdad es que hoy estamos rodeados de autoridades en la materia, expertos que han estado estudiando durante mucho tiempo este fenómeno de los sismos y con quienes hoy podremos aclarar muchísimas dudas seguramente. Así que sean ustedes bienvenidos, de verdad les agradecemos el que nos dedique en estos momentos para poder explicarle a la población de qué se tratan estos fenómenos que hemos vivido en los últimos días, particularmente aquí en Guanajuato. Me gustaría empezar, si les parece bien, con el doctor Arturo Iglesias, quien, por cierto, pues es una de las máximas autoridades en este país en el tema de los sismos, muy reconocido desde luego en todos los ámbitos y un profesional a quien siempre, pues en este tema se le debe de consultar y que afortunadamente aceptó estar hoy con nosotros. La primera pregunta que lanzaría yo a la mesa es, ¿por qué tiembla? Muchas gracias por la presentación, muy agradecido también por la invitación y un saludo muy cordial a todos los colegas panelistas. Estoy con mucho gusto aquí. Es una pregunta, digamos, difícil de responder porque es amplia. En sentido estricto, la mayor parte de los temblores que se registran en el planeta tienen que ver con la interacción de las placas tectónicas. No es la única causa que genera temblores, pero es la causa que genera la mayor parte de los sismos que se registran en el planeta. Las placas tectónicas, que son lo que está dividido, la parte más superficial de la Tierra, la corteza terrestre, propiamente la litósfera, está en realidad segmentado, no es un continuo, sino está segmentado en diferentes partes que, para entenderlo un poco mejor, parecen un rompecabezas. Sin embargo, ese rompecabezas se mueven las piezas entre sí y hay diferentes tipos de movimientos de las piezas entre sí y, digamos, hay piezas que colisionan y hay otras piezas, por ejemplo, que se mueven lateralmente una con respecto de la otra. Todos esos movimientos que son, en realidad, unos esfuerzos continuos que se van acumulando, se acumulan como energía elástica, no se están moviendo todo el tiempo, sino en realidad se acumulan como energía elástica y cuando esa energía elástica supera un umbral, el umbral de rigidez de la roca, entonces la roca súbitamente rompe y provoca, genera ondas sísmicas que se propagan a mucha distancia, depende de qué tan grande es un temblor, pero hay ondas sísmicas de temblores muy grandes que le dan varias vueltas a la Tierra, por ejemplo, y se pueden registrar con sensores muy precisos al otro lado del planeta. Aquí la doctora Puya, de un país hermoso, donde hay una colisión de dos placas de la India, pues los sismos grandes que ocurren en la India los podemos registrar con los sismómetros en México y viceversa también ellos se registran seguramente, por ejemplo, el temblor que ocurrió el día de ayer pues fue registrado por los sismógrafos en la India. No se sienten, pero estos sensores son tan precisos que tan sensibles que logran registrarlo. Esa es la explicación muy gruesa de por qué ocurre la mayor parte de los temblores. Luego hay otros temblores, desde luego, que ocurren por otras causas, como por ejemplo el vulcanismo o el colapso de minas o las explosiones también generan sismos. Son ondas sísmicas que se propagan y se pueden, digamos, al menos registrar como eso, como registros sísmicos. Doctora Puya, al respecto, entonces, ¿no es necesario que tengamos un aparato para medir en cada lugar del mundo, sino que desde otros lugares se pueden estar haciendo estas mediciones? Sí, es primeramente, muchas gracias para la invitación y buenas noches a todos. Y sí, la verdad, sí, con los aparatos que sí están en otros lados, de hecho, Servicio Sismológico Mexicano sí tiene bastante monitoreado el país completamente. Y aparte de eso, sí podemos obtener datos de otros países y podemos hacer como una acumulación de base de datos con más precisión que nos puede ayudar a entender mejor cuál fue el proceso para provocar este tipo de temblores o terremotos, ¿no? Entonces, pero sería bien que sí podemos poner una red sísmica en Guanajuato también, pero eso es cuestión de ver cuántos, o sea, si es una zona sísmica de riesgo muy alto o bajo, entonces todo depende de las prioridades, ¿no? Entonces, Guanajuato, como siempre, fue considerado como de la zona sísmica B, donde no ocurren sismos muy intensos, entonces ahí, pues, sí, sería bien en el futuro tener una red sísmica, pero yo le voy a comentar que con los servicios que tenemos ahorita con CCM, pues, estamos trabajando bastante bien. Quisiera dejar algunas preguntas en la mesa y, por supuesto, el que guste contestarlas con toda confianza. Lo primero es temblores en distintos regiones del mundo, como ocurrió este fin de semana, que algunos fueron en Guanajuato, otros fueron en México, otros fueron en la costa, es decir, simultáneamente en varios lugares. ¿Significa que están conectados? ¿Son eventos independientes? ¿Cómo podríamos darle una explicación general a este tema en primer lugar? Quien guste, con toda confianza, por favor. Yo podría, en la parte de, buenas noches, también agradezco la invitación, si tomo así que la palabra, y, en la parte, digamos, así como, bueno, en la parte que estoy especializado, en la parte de fallas geológicas, fracturamiento, en las rocas, están conectados, como ya lo había mencionado el doctor también, Arturo Iglesias, por esta cuestión de las placas tectónicas. Entonces, hay una, si nosotros, bueno, tuviéramos una imagen, digamos, con todos los sismos, que ha registrado el Servicio Sismológico Nacional, a través, porque saca un resumen anual, ¿verdad?, de la parte de cada año, se ve que, cuando hay un acomodo, en la parte continental, ya no está desligado un evento de otro evento, ¿no?, esa parte. Entonces, de alguna manera, hay una conexión, y, y lo que es, cuando ocurre una fractura, en una, un rompimiento, en lo que se conoce como, los planos de fallas, pues se va, esa energía, va, digamos, esa energía se va disipando, y va, trasladándose, a, a, puede seguir zonas de debilidad, ¿no?, como está el caso de, del sismo, también del 2017, del septiembre, en ese año, que fue muy interesante, porque, activó varias, este, fallas geológicas, ¿no?, de esa parte. Entonces, hay una conexión, en función, también, de cuántas fracturas, haya en la, en la corteza terrestre, y qué historia geológica, qué historia antigua, digamos, tenga, digamos, esas, este, debilidades, en la, estén presente, porque se vuelven a mover, se vuelven a mover, si hay una, este, una, digamos, una sintonía, con la energía, este, sísmica, que llega, de un determinado, este, terremoto, ¿no?, de esa parte. Bueno, es lo que podría, este, contestar. Doctor, Edgar Ángeles Moreno, ¿se puede saber, de, de forma inmediata, el motivo, que origina, cada uno de estos fenómenos? Se hablaba hace, un momento, de que pueden tener, diversas causas. ¿Es muy tardado, investigarlo, o, o inmediatamente se sabe? Bueno, siempre, esa parte, este, es, no es tan, o sea, no es tan fácil responder, o sea, porque es un mecanismo, digamos, el, esa parte del mecanismo, de fracturamiento, que ocurre, por ejemplo, pues, tarda uno en conocerlo, nosotros, hemos visto, de esa respuesta, de, que llega a los, sismógrafos, ¿verdad? Bueno, de esa parte, que, que uno, de esa parte, que lo ve, este, más bien, que llega al registro, no es tan fácil conocer, en el, de inmediato, o sea, tiene que llegar más, este, información, para poder saber, qué tipo de movimiento, fue el, el terremoto, o qué dirección tuvo, ¿verdad? El movimiento de los bloques, en lo que es este, que están actuando, interactuando ahí, en la, para que se dé, este, este plano de fracturamiento, o se dé esa parte, en esa superficie de fractura, entonces, un sismo no es predecible, ¿verdad? No es predecible, y, si vemos el tiempo, que tarde, es muy, o sea, es inmediato, ¿no? Este, este, sí, pero, ahora sí que, bueno, esa parte es lo que, sucede, ¿no? Me gustaría ir ahora, con el, sí, adelante, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, quisiera, digamos, aclarar, una cosa que a lo mejor, este, de entender mal, y es que, decía yo que, efectivamente, los sismógrafos, son aparatos muy sensibles, que, para movimientos fuertes, para sismos grandes, pueden registrar a distancias muy, 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 muy grandes, ¿no? Pero, digamos que, en realidad, eso no sustituye la necesidad de tener instrumentada, bien instrumentada una región, en donde ocurre cierto grado de sismicidad, es el caso, digamos, de varias partes, varios lugares del país, en donde la propia red del Servicio Sismológico Nacional, capacidad, digamos, de ese tamaño, ¿no? Nacional, pero para cuestiones muy particulares, sin duda, se necesitan redes locales, que ayuden a esta tarea, no es el único ejemplo, ¿no? San Luis Potosí, Guanajuato, podrían tener, desde luego, una red sísmica local, y los geólogos, los doctores, por ejemplo, podrían entender mucho mejor, los patrones de fallamiento, y de fracturamiento, por ejemplo, en Michoacán, se necesita una red sismológica más densa, que lo ideal es que, por cierto, es que esté gestionada desde lo local, eso es lo ideal, el Servicio Sismológico Nacional, tiene una red de 70, 80 estaciones, y, digamos, el modelo centralizado, por ejemplo, de operar esa red, pues es un modelo que no puede expandirse mucho, no podríamos tener nosotros, por ejemplo, una red densa en Guanajuato, o en San Luis Potosí, que ellos están avanzando con sus redes, entonces, hay otros ejemplos también a lo largo del país, y creo que, creo que deberíamos de caminar hacia esa, hacia ese modelo, donde las redes locales, estén operadas desde las instituciones locales, las universidades funcionan muy bien, pero bueno, hay lugares donde los sistemas de protección civil, también lo hacen muy bien, pero yo, por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿cuál sería tu modelo ideal? Pues yo diría que las universidades tuvieran presupuesto, y tuvieran el equipamiento para tener una red local, y si es posible, compartir los datos con el Servicio Sismológico Nacional, para su tarea de localización, pero luego para la tarea de investigación, pues tiene que estar así, dividida entre todos, no podemos ser todos del centro, ni debemos, ni queremos, entonces, eso voy a aclararlo, muchas gracias. Enseguida voy a ir con el doctor García Soto, pero antes nada más quisiera, doctor Arturo Iglesias, un panorama general, es evidente, ha pedido la palabra, doctora, adelante, pasamos primero con usted, por darle continuidad al tema, por favor, adelante doctora. Ok, perfecto, nada más quería agregar un comentario con Arturo, que sí estoy de acuerdo con él, que sí ocupamos un red sísmica local, y quiero mencionar eso también, porque bueno, cada estado, lo que he visto en México, cuando llegué a México, cuando entendí la geología de México, es muy complicado, o sea, México tiene todos estos tipos de sistemas, configuración, tectónicas, que está posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guanajuato tiene un tipo de configuración geológica diferente que Michoacán, y como comentó Arturo, que en Michoacán sí ocupamos una red sísmica muy densa, porque hay mucha cantidad, o mucha densidad de volcanes monogenéticos allá, pero en comparación, en el parte norte de Guanajuato, con donde ocurrió estos sismos, de hecho, no tenemos volcanes muy recientes, pero tenemos muchas fallas tectónicas, que según hasta, ahora no son tan activos, pero de repente, el semana pasado, desde semana pasado, o más bien de 4 de septiembre, pues ya empezaron a tener algunas actividades, ¿no? Entonces, sí sería muy bien, que si la universidad, y el gobierno, o de estado, si piensa en eso, de poner una red sísmica local, para que nosotros, desde aquí, sí podemos monitorear. Bien, gracias. Gracias doctora, muy amable, y quisiera ir entonces ahora, a un panorama general, como país, con el doctor Iglesias, en el sentido, de qué tanto, por un lado, qué tanto estamos preparados, para afrontarlos, queda claro, que hay regiones, donde es mucho más avanzado, porque son zonas sísmicas, muy importantes, como puede ser el centro, la capital del país, y qué tanto, por otro lado, deberíamos estar preparados, en regiones, como la de Guanajuato, o como el Bajío, ¿hacia dónde deberíamos ir, en esos terrenos? Pues sí, a nivel nacional, en los últimos, algunos, par de decenas de años, o algo por el estilo, la instrumentación sísmica, ha cambiado, y se ha desificado, de una manera importante, pero también es cierto, que no a las tasas, de otros países, digamos, por ejemplo, de países de Centroamérica, o de Sudamérica, notablemente, donde las redes, han crecido, de manera muy notable, y que sin duda, permiten, conocer con más detalle, el fenómeno, específicamente, los sismos, hay una cosa, digamos, que creo muy interesante, también de saber, para el gran público, y es que, la sismología, los registros, sísmicos, no solamente, sirven para caracterizar, los sismos, sino también sirven, para conocer el interior, del planeta, y el subsuelo, también, entonces, digamos, es una, es una inversión, que tiene doble, que reditúa doble, en términos, de investigación científica, y de protección civil, entonces, creo que sí, digamos, como país, si bien se ha hecho un esfuerzo, creo que, pues que, faltaría, digamos, continuar ese esfuerzo, para llegar a tener, un estatus, de una red sismológica, digamos, entre otras muchas cosas, competente, con otros países del mundo, a nivel local, es mucho más complejo, porque, como decía antes, hay estados, ya, donde se ha desinvestificado, con redes locales, donde notablemente, pues, tienen un liderazgo, ¿no? Por ejemplo, Baja California, que tiene un centro de investigación, muy importante, en distintos aspectos, pero, notablemente, en ciencias de la tierra, pues, tiene una red, de estaciones, que realmente, cubre completamente, la península, y, de Baja California, y que tienen estaciones, también, del otro lado del Mar de Cortés, por ejemplo, y, bueno, pues, otros países, que han hecho esfuerzos, notables, como, tengo que decirlo, como Veracruz, y, recientemente, como lo está intentando, el mismo San Luis Potosí, y, y algunos otros esfuerzos, ¿no? Jalisco, sin duda, etcétera, y Colima, pero, bueno, sí, creo que, creo que falta mucho, en este sentido, ¿no? Digo, me encanta que estén en el panel, también las autoridades de protección civil, como para ver, pues, el punto de vista de los tomadores de decisiones, de, con respecto de lo que hacemos los científicos, ¿no? Este tipo de foros, es difícil tenerlo, digamos, en un estatus informal, para poder dialogar, ¿no? De, bueno, ¿cómo están viendo ustedes, los tomadores de decisiones, los que, los que pueden promover los proyectos, para, para, por ejemplo, para densificar una red sísmica, el trabajo que hacemos los científicos, y viceversa, ¿no? Entonces, no, no sé si me amplí mucho, y no respondí a la pregunta al final, pero, espero haber dado un panorama muy general. No, claro que sí, y, y de verdad, este programa tiene esa, esa ventaja, la idea es, platicar lo más, a fondo posible estos temas, y con esta misma libertad, así que, muchísimas gracias. El comentario, por supuesto, del doctor García Soto, y, y aprovecharía junto con su comentario, el tema de, usted ha participado en estudios de riesgo, de peligro sísmico. Así es. Entonces, un poquito ir a esa parte también, ¿no? Muy bien, sí, de hecho, es lo que quería comentar. Ahora, más que la parte sismológica, ya escuchamos a varios expertos, me voy a ir a la parte de la ingeniería estructural, y la ingeniería sísmica, que es, ¿cómo afectan estos fenómenos, las estructuras, la infraestructura, las casas donde vivimos, este estudio donde estamos, escuelas, redes, carreteras, puentes, etcétera. Y, espero yo convencerlos, de que, sí sería pertinente, tener una, red, acelerométrica, en el estado de Guanajuato, y, si bien no es muy extensa, como ya precisó el doctor Iglesias, lo que sí tenemos en Guanajuato, somos expertos en ingeniería sísmica. Entonces, si hubiera oportunidad de pasar muy rápidamente los gráficos que mandé, Sí, como no, los voy comentando lo más rápido posible. Adelante, producción, por favor. Entonces, la primera imagen que van a ver, es un artículo que publicamos en la, en la, es este, bueno, este no es, no sé si van en orden, el uno, los numere, es uno anterior. Es uno que dice, el uno, Michelle. Sí, este que estamos viendo aquí, estarán familiarizados los doctores allá en México, estas son fallas geológicas en el Valle de México. Entonces, pienso yo que el, el, el sismo que ocurrió, los sismos que han estado ocurriendo al noreste de San Felipe, son sismos locales asociados a una falla geológica, porque es la, la evidencia que han mostrado, comentado los geólogos locales, los pobladores y las autoridades, es que efectivamente hay una falla ahí. Geográficamente sí coincide. Entonces, yo estoy pensando, salvo que los expertos opinen otra cosa, que pueden ser sismos locales asociados a una falla geológica, estos sismos corticales poco profundos, para los que hay que desarrollar modelos de predicción, específicos para sismos locales. Entonces, no sé si, si el artículo, lo puedan presentar, si siguen corriendo las imágenes, pues a ver si las, si las encontramos. Si no, bueno, miren, los voy a ir comentando como aparezcan. Esta, es el sismo de ayer, el de Acapulco. ¿Y qué representa? ¿Cómo nos lo explicarían a los no expertos en el tema? Sí, el punto rojo, es donde se tienen las intensidades más fuertes, muy cerca del epicentro. Conforme vamos cambiando hacia amarillo, por ahí se alcanza a leer rojo fuerte, amarillo moderado, y ya verde ya es muy leve. Tiembla ahí, las ondas se empiezan a propagar en todas direcciones, y noten como, en Guanajuato, en la frontera con Michoacán, apenas se percibe un verde. Y esto coincide, en otra entrevista me comentaban, que algunos pobladores en Irapuato, y en otras partes del estado, sí alcanzaron a sentir el sismo de ayer. ¿No? Esto me lo mandó el doctor Miguel Jaimes, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con quien publiqué este paper, he publicado muchos, casi me lo mandó en tiempo real. Minutos después, de que ocurriera el sismo, esto nos puede servir para la toma de decisiones, y si pasan otros gráficos, lo vamos a ver más claro. Aquí está, este también me lo mandó, casi en tiempo real, pudiera ser en tiempo real, si tenemos la tecnología. es cómo se sintió el de Acapulco en la Ciudad de México. Igual, con una escala de colores de la misma lógica, vemos en la esquina superior izquierda, cómo se movió el terreno, ya sean aceleraciones, velocidades o desplazamientos. Los otros son para hacer aceleraciones espectrales. Es cómo se mueven las estructuras, cómo se mueven los puentes, las casas, todo, con modelos idealizados. ¿No? En tiempo casi real, podemos saber qué tan afectada está la ciudad, si pasan el siguiente. No, este, miren, este, si ven, el de la esquina superior izquierda, es el mapa de daños. Esto, este software lo desarrolló el doctor Jaime, con el doctor Ordaz, en la ciudad, para la Ciudad de México, lo publicaron. Entonces, él me mandó esto, minutos después, repito, del sismo de ayer, noten el de daños, se ven unos cuantos daños en azul, muy leves, en la Ciudad de México. Una pregunta ahí. ¿Sí? ¿Qué debemos entender por daños? Es decir, ¿nos referimos a los daños internos del, del, de la superficie? No. ¿O los daños físicos? Daños a, a viviendas, a edificios. Entonces, desde el mismo origen, se puede saber esas zonas. En, cuestión de segundos después del sismo, bueno, minutos después del sismo, podemos, ver, si se dañó, en este caso, este, vivienda, edificios, el, el otro de arriba a la derecha es, para ver si se dañó, la red de agua potable, no aparecen daños, y el de abajo, es el número de víctimas estimadas, para este, eh, temblor de 7.1, que ocurrió, casi en Acapulco, cero víctimas, este, estimadas, de acuerdo a la predicción del, del doctor Jaime. Correcto. Esto se ha correlacionado bien, con otros eventos, y esto, esto sirve para la toma de decisiones de protección civil, hacia dónde movilicidad vamos a nuestro personal, cuántos recursos necesitamos, esperamos víctimas, necesitamos servicios de emergencia, terapia intensiva, cuántos esperamos recibir en hospitales, tomadores de decisiones de todo tipo, de todos los órdenes de gobierno, todas las instancias. Escuché que alguien quería participar. Sí. No sé, si siguen corriendo los gráficos, si no seguimos, alguien quería tomar la palabra en este segmento. No. Ah, ok. Entonces, acabo rápido los gráficos. Vamos con los otros gráficos, correcto. Este de aquí, este es un esquema muy rápido, lo que se conoce como evaluación probabilista del peligro sísmico. Los mexicanos somos de los mejores del mundo en esta área. Tenemos a dos eminencias, uno del finado, doctor Rosenbluth, y todavía tenemos vivo al doctor Luis Esteban Maraboto. Si lo pudieran invitar a él, un día para que platique, él es una autoridad mundial en estas cuestiones, junto con Cornel, el estadounidense, desarrollaron el método que se utiliza en todo el mundo, en todo el planeta, para zonificar zonas sísmicas, para estimar pseudoaceleraciones. Entonces, ¿en qué se necesitan? Se necesitan catálogos de sismos. Registros, esa señal que se va allá arriba, sería un acelerograma de un sismo. Entonces, por eso necesitamos una red acelerométrica, para captar toda esa información. Las zonas sísmicas, fallas, otras zonas sismogenéticas, ahí es donde entran en juego mis colegas que nos acompañan, los geofísicos, los geólogos, que nos digan, ¿dónde están? Si hay fallas activas, si tienen potencial sismogenético, y con eso también podemos empezar a estimar leyes de recurrencia de magnitud, leyes de atenuación, como la que, una que desarrollamos con el doctor Jaimes y el doctor Lermo para la Ciudad de México, podríamos desarrollar estas leyes de atenuación para sismos locales en Guanajuato. Y al final, estimar el peligro sísmico, si pasan el siguiente gráfico, lo podemos ver muy rápido, de un vistazo. Esto fue parte de mi tesis doctoral. Esto es para los sismos de subducción, tanto los de interplaca, como los de profundidad intermedia y falla normal, que ocurren un poco más hacia dentro del territorio nacional. Entonces, obviamente, otra vez, la misma lógica, los rojos son las intensidades mayores, cerca de la costa, conforme nos vamos alejando de la costa, van disminuyendo las intensidades. Noten cómo en Guanajuato ya son muy leves, pero esto no incluye efectos de sitio. Los sismólogos lo saben bien, cuando las ondas se propagan, se van haciendo cada vez más chiquitas, pero llegan a valles aluviales, con la Ciudad de México se amplifican de nuevo, y suceden las desgracias que ya conocemos. Tenemos que estudiar todo el terreno de Guanajuato, ya la doctora Poya comentó que es muy heterogéneo y muy complejo, entonces, en cada lugar, vamos a tener movimientos diferentes por este efecto. Y tenemos los modelos matemáticos, tenemos los recursos humanos, en la Universidad de Guanajuato, tenemos al doctor Alejandro Hernández Martínez, al doctor Jesús Gerardo Valdez Vázquez, un servidor, nos podemos aliar con el doctor Jaime Zell México, y podemos hacer, imagínense un mapa como este, pero exclusivamente para el estado de Guanajuato, si siguen corriendo algunos gráficos, o intervienen otros panelistas, como quieran. Esto ya es más concretamente, ¿qué le pasa a un edificio? Eso lo acabamos de publicar en 2021, este liderado por el doctor Jesús Gerardo Valdez Vázquez, de allá de la sede Belén, de la Universidad de Guanajuato. Me gustaría mucho regresar a este tema, y antes nada más hacer algunas acotaciones, para ir puntualizando, y si les parece, y esto lo vamos a ver enseguida. Me gustaría entonces nada más ir generando como alguna especie de conclusiones parciales, con lo que hemos platicado, a ver si estamos en lo correcto. Uno, no se puede predecir con mucho tiempo, el que va a haber un fenómeno de este tipo, es correcto, ¿verdad doctor Iglesias? Sí, sí, no hay capacidad de predicción en este momento, con los elementos científicos que se tienen. Ok. De acuerdo. Las alarmas que se tienen instaladas en algunos lugares, funcionan con muy pocos espacios de tiempo, es decir, ¿es hasta que se origina que ya nos detectan una alarma, o cómo funcionaría esta parte doctora? Sí, así, es un sistema de alerta temprano, se entiende muy bien, por ejemplo, con los huracanes, con los huracanes se emiten alertas tempranas, claro que pueden ser de muchas horas, porque es un fenómeno que viaja a una velocidad muy diferente. El caso de las ondas sísmicas viajan muchísimo más rápido, y entonces el tiempo entre que arriban a un sitio relativamente lejano, desde que se puede detectar el fenómeno, pues es muy cortito. El caso de México es casi único en el mundo, en términos de específicamente la Ciudad de México, en donde se pueden tener tiempos de alerta de más de un minuto, de alrededor de un minuto. En otras partes del mundo se tienen tiempos de alerta, pues de unos cuantos segundos, ¿no? Y aún así, pues por ejemplo, para, en Japón no dicen mucho, en Japón los sismos ocurren muy cerca, y pues tienen tiempos de alerta muy cortos, pero por ejemplo disminuyen automáticamente la velocidad del tren bala, para que no tenga problemas, o cierran válvulas automáticamente de gas, es decir, todavía es un tiempo útil para hacer cosas. Entonces, sí, así como lo menciono. Correcto. Doctora Puyabinot, tampoco podemos esperar cambios drásticos en la situación de una región, es decir, si tradicionalmente en Guanajuato no ha temblado con frecuencia, estos temblores no significan que va a seguir temblando con frecuencia, o cambia la situación. Todo depende de cómo siguen los movimientos tectónicos, por ejemplo, ya mencioné que Guanajuato tiene dos, o sea, podemos dividir geológicamente Guanajuato en dos partes, el norte de Guanajuato tiene una configuración geológica muy distinta, donde sí hay muchas fallas tectónicas, algunos son activos, algunos no son activos, algunos ya se reactivaron, por eso ya tenemos este temblor, pero pueden ver que son de una intensidad muy baja, y si ven los datos, son muy superficial, entonces no se generan mucho, ¿cómo se dice? en unos desastres o destrucciones como si pasa en los sismos que se causan por la subducción, eso es un tipo de sismo muy distinto, o sea, sismos generados por los choques de placas y por subducciones distinto que el sismo que está causando ahorita en Guanajuato. El parte sur de Guanajuato sí tiene una como un parte que sí pertenece al campo volcánico de Michoacán y Guanajuato, donde sí tenemos este siete luminares, volcanes freatomagmáticos, algunos escudos, y diferentes tipos de volcanes que sí son cuaternario, o sea, son más jóvenes, y ahí yo, como comentó doctor David, que ellos necesitan información, entonces podemos empezar con esta información. Yo le voy a sugerir que es importante enfocar más en el parte sur de Guanajuato, porque ahí sí hay más, yo veo que hay más fallas activas, y de hecho doctor Edgar también está trabajando en los fallas de Irapuato, donde sí, sí hay muchas veces, sí podemos ver literalmente que cada año, si tenemos que, o sea, hacer reparaciones, y las carreteras también están en reparaciones, es por las fallas activas. Entonces, sí, sí dando seguimiento a este trabajo, sí, yo lo voy a decir que sí, hay que dividir Guanajuato en parte norte y sur, el parte es no tan peligroso, con respeto al sismo, pero el parte sur sí, sí hay que dar un poco más atención. Claro, en ambos lados no vamos a tener unos, unos temblores así de la intensidad de siete punto y tanto, no, siempre vamos a tener, si vemos los datos del servicio sismológico mexicano, desde 1981 hasta hoy, pues tenemos todos los temblores que tienen la intensidad de entre 3.5 hasta 4.6, que es como una magnitud muy moderada y está disperso, o sea, no está concentrado en un lugar que sí nos diga algo, que sí está pasando algo importante ahí, entonces eso es mi comentario, no sé si lo respondí. Sí, claro que sí, doctor Ángeles Moreno, habría que decir también que si estoy en lo correcto, ustedes me corregirán, que siempre o con mucha frecuencia está temblando en muchas partes del mundo y que a veces no los percibimos y es un fenómeno natural hasta cierto punto. Sí, 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 este planeta que está vivo, ¿verdad? Este, incluso abajo del agua marina y yo quisiera, o no sé si me permitan tomar un punto que el doctor David Adrián lo comentó muy bien de la parte que mencionó de la falla geológica, también la doctora Puyas y no sé si pudiéramos traer algún, una imagen por ahí de las fallas geológicas que hay en Guanajuato, de las que también por ahí envié para que poder mostrarlo, o sea, esta parte de la distribución de fallas geológicas en el estado de Guanajuato, no sé si fuera posible. Sí, sí, con gusto, la producción ya está trabajando en esto, sí, y enseguida estará al aire. Oh, ok, sí, gracias, sí, porque esta parte es que Guanajuato, bien lo menciona la doctora Puyas, está en una confluencia de varias provincias geológicas, que es la provincia de la Sierra Madre Occidental, que es una, es toda una región volcánica, ¿verdad? antigua, o sea, antigua, sí, pero que tiene una historia ya, digamos, tiene formadas varias fracturas en toda esa región, y también lo que es la faja volcánica transmexicana, es otra provincia geológica que mencionó la doctora Puyas, está en el sur, entonces, y también lo que es la conocida como la Mesa Central de México, entonces, todas esas provincias geológicas que confluyen en Guanajuato, entonces, somos un estado, digamos, especial, en esa parte también, el estado de Guanajuato, porque en esa convergen varias provincias geológicas, que tienen varias, una historia de fracturamiento de sus rocas, atrás, entonces, como hay zonas ya debilitadas en la corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren los sismos, pues, en algunas zonas, hay un movimiento y se concentra, o esa parte es donde rompe, ocurre la fractura, que mencionó el doctor David Adrián, y es en el epicentro, donde se concentró una mayor cantidad de sismos, que fue la región de San Felipe y Villa de Reyes, y con la doctora Puyas, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, y también, este, varios miembros de nuestro equipo del cuerpo académico, de geología en la investigación en la Universidad de Guanajuato, pues, visitamos la región, ¿verdad? Visitamos la región y pudimos ver, este, o sea, prácticamente, evidencias físicas, digamos, construcciones, muy pequeñas, o sea, casi que imperceptibles, ¿no? Son unas grietas muy pequeñitas, ¿no? O sea, no es comparable con un sismo, a su servidor le ha tocado también, este, estar en, hacer un mapa de riesgo, para la parte, dos días después del sismo de septiembre del 2017 en el sur del Estado de México, y yo creo que yo recomendaría que los mapas de riesgos también, de la parte de riesgos geológicos, se elaboraran, y lo que es, bueno, en esa parte, les sería de mucha utilidad también a protección civil, esos mapas de riesgo geológico, para nuestro Estado, para el Estado de Guanajuato, entonces, aprovechar también esta parte que ocurre, esta parte de un evento natural, para, ahora sí que detallar bien estos mapas, a nivel, incluso a nivel municipal, a nivel municipal, tener mapas de riesgo geológico, en términos de riesgo geológico, en términos, por terremoto, por deslizamiento, por grietas, por fracturas, representarlos, incluso por tipos de suelo, porque eso no me dejará mentir, lo sabe mejor, yo creo que el doctor David, esa parte que el tipo de suelo, también es importante, y bueno, lo conocemos, bueno, también por, hemos escuchado mucho, por la parte de geotecnia, en la parte de la cuenca del Valle de México, cómo se amplifica, la energía sísmica, no, creo que no está la imagen, es otra, no la veo, si le parece, si le parece, ahorita lo contactan por el WhatsApp, para coordinarse cuál es, y regresamos ahorita, para complementar este punto, muy bien, muy bien, si me parece bien, regresamos en un segundito, con esta parte, y me gustaría, bueno, ya pusimos, un panorama general, me gustaría ahora escuchar precisamente la parte de protección civil, que es la autoridad que está en contacto con la gente, que es la que ve la reacción del ciudadano, y la que también, pues ayuda a prevenir estos riesgos, ¿no? Claro que sí, con gusto, bueno, mi primer comentario va en el sentido de que, la protección civil somos todos, y estamos poniendo sobre la mesa, entonces, que se requiere la voluntad, y las aportaciones que hace, pues la comunidad estudiantil, la comunidad científica, los expertos en toda esta investigación, y entonces, toda esta pluralidad que existe, de profesionales, y de expertos en distintas ramas, entonces, inciden perfectamente, en la misión principal, de lo que es la protección civil, proteger y salvar la vida de las personas, esa es nuestra misión, y nosotros la administramos, esa gran misión que tenemos, la administramos en tres tiempos, o en tres momentos, antes, durante, y después, y seguramente, dedicaremos mayor tiempo al antes, porque en el antes, es donde tenemos que, investigar, aprender, capacitar, y entre las cosas, muy, muy a destacar, es empezar a arrastrar el lápiz, y a documentar toda esa información, que nos permita conocer la dinámica, de cada una de estas zonas, que estamos refiriendo, y que además, nos dé la oportunidad de hacer, preparativos de emergencia, es decir, hay que construir, y hay que impulsar, que esas comunidades, y obviamente, también la mancha urbana, en el caso de la ciudad, ahorita que estamos hablando, o focalizando los comentarios, hacia la parte nororiente del municipio, específicamente, en ocho comunidades, que son las que estamos, trabajando ya desde hace un par de semanas, sin embargo, pues, tenemos que hacer, comunidades resilientes, ahí podemos ver en las imágenes, nos hemos dado la tarea, de llevar a cabo, reuniones de trabajo, tanto de exploración, investigación, documentación, de todo lo que nos está platicando, la gente, en estas comunidades, pero también, construir, comunidades resilientes, sabemos que la naturaleza, puede manifestarse, de manera súbita, y que su fuerza, puede ser, de forma, destructiva, y entonces, nosotros aprovechamos, el antes, para documentar, investigar, planear, organizar, construir planes, programas, programas, familiares, o locales, en materia de, de prevención, sin embargo, pues, no podemos perder, o no debemos perder de vista, que la llegada del fenómeno, marca entonces, la entrada del durante, y en el durante, tenemos que tener capacidades, para administrar, y para responder, a las necesidades, de una desgracia, porque la naturaleza, nos puede, se puede manifestar, y darnos, darnos muestra, de que hay heridos, que hay destrucción, que hay daños a las viviendas, y demás, y entonces, nos tenemos que preparar, para responder, primero, a proteger, y a rescatar, y a auxiliar, a todas esas personas, llevarlas a un lugar, o a un recinto seguro, entonces, ya estamos hablando, de refugios temporales, estamos hablando, de administración de emergencias, y entonces, tener también, así como hemos mencionado, hace un rato, tener esas pequeñas piezas, del rompecabezas, que en un momento, de desgracia, las podemos unir, tenemos ya muy claro, en nuestra entidad, aquí en Guanajuato, hemos trabajado, en los últimos, seis, siete años, muchísimo, en lo que es, la gestión integral, de riesgo, específicamente, en el sistema, de comando de incidente, es decir, que las escuelas, las universidades, los institutos, las instituciones de salud, estén preparadas, y que tengan, mecanismos, para responder a eventos, con múltiples víctimas, o lesionados, y entonces, todo esto, de una manera, se va configurando, para que entonces, sepamos, qué hacer antes, que sería, la mayor cantidad, de actividades, para que estemos preparados, para el durante, y que después de eso, la vida, también, o el tiempo, nos dé la experiencia, para después, hacer evaluación, de los daños, documentar, investigar, registrar, pues para futuras, eventos, que pudieran registrarse, pues así, es así como, como vivimos, y convivimos, con la administración, de la emergencia, antes, durante y después, sustentado, en la gestión integral, de riesgo, con el único fin, de proteger la vida, de las personas, pero, algo y muy importante, y agradezco, y reconozco, la participación, de todos los que, en esta mesa de trabajo, estamos, estamos poniendo el tema, sobre, sobre la línea de análisis, porque, pues son ellos, los que nos pueden, ayudar muchísimo, a nutrir de toda esa información, como ya lo han señalado. Muy bien, muchísimas gracias, voy a ir a algunas preguntas, del público, y después, de estas preguntas, del público, iríamos un poquito, a esta parte estructural, de lo de las viviendas, los edificios, y lo que ocurre ahí, nos pregunta Juan Liceo, y quien guste contestar, por favor, con toda confianza, ¿hay alguna relación, entre el sismo, del epicentro del sur, de Acapulco, con lo ocurrido, en San Luis Potosí, y Guanajuato? ¿Se me permiten? Sí, adelante Arturo, yo creo que tú. Ninguna, de nuevo, el doctor Ángel Moreno, mencionaba, algunas relaciones, entre sismos grandes, y sismicidad disparada, a grandes distancias, pero, en este caso, por ejemplo, pues fue inclusive al revés, primero, ocurrió la sismicidad muy pequeña, y luego el sismo grande, puede estar todo hasta donde entendemos, pues, hasta donde yo entiendo, ninguna relación. Correcto, doctor, ¿algún comentario? ¿Doctora? Ah, sí, este, no, no, estoy de acuerdo, de Arturo, nada más que sí, quiero comentar, que sí, se mencionaron, que algunos, estos sismos, que se ocurrió, en Acapulco, pues, se sintieron en Irapuato, porque le comentó, en el parte sur de Guanajuato, tenemos diferente geología, y en el parte norte es diferente, entonces, no tiene nada que ver con eso. Correcto, Antonieta Sánchez nos dice, ¿está relacionado con el movimiento tectónico, de las placas, que causaron el sismo de ayer? Bueno, es algo que ya se respondió, de alguna manera, pero pregunta otra, otro tema, que dice, ¿el fenómeno de enjambre, en cuánto tiempo, se producirá? ¿alguien que nos explicara, este fenómeno de enjambre? Sí, yo creo que los geofísicos, están más, capacitados para responder, yo, de lo que he leído de enjambres, por ejemplo, Habsco, publicó, un enjambre en 1981, en la Ciudad de México, lo caracteriza, como sismos, de magnitud comparable, que ocurren en un periodo, corto de tiempo, que son días, y en una misma región, posiblemente, asociados a una falla, geológica, entonces, yo sí le vería, características, bajo esa descripción, a los, este, a los sismos del noroeste, de San Felipe, el doctor Zinc, publica otros más recientes, un sismo pequeño, en la Ciudad de México, entonces, es lo que pudiera yo decir, pero posiblemente, los, los geofísicos, geólogos, sepan si hay, una caracterización, más precisa, de lo que puede ser, un enjambre sismo. Correcto, nos pregunta, Frida Low, ¿es cierto que hay volcanes, inactivos en León, o que tendrían que ver, con los, con los temblores recientes? Pues, en León, las actividades, volcánicas, que tuvieron, fueron hace millones de años, entonces, no podemos, plasificar, nombrarlos, como inactivos, más bien, son como extintos, entonces, no vemos, ninguna actividad, magmática, o volcánica, actual, o, más activo, o algo así, ¿no? En León, no, no hay. Correcto, me gustaría, si me lo permiten, regresar ahora, al tema, de las, construcciones, de los edificios, de qué ocurren, nuestras viviendas, cuando están estos movimientos, telúricos, y, y con un enfoque, creo que, es importante para la población, cuando se debe preocupar, y cuando puede tener, digamos, más tranquilidad, ¿no? Sí, pues es una pregunta, muy difícil de responder, este, voy a tratar de abordarla, de esta manera, en el caso de los sismos, no sólo la magnitud, es importante, sino también, la distancia, a la que ocurren, entonces, ahora, pensando en Guanajuato, y regresando al sismo, de ayer, en Acapulco, ¿no? Ya nos explicaba, la doctora, Puya, por qué podrían haberlo sentido, en el sur del estado, que es por la geología, del sur del estado, ¿no? Muy interesante, entonces, es un sismo grande, bueno, moderado, de 7.1 de magnitud, pero bastante lejano, ahora, estos de San Felipe, aunque son más pequeñitos, son de 4.6 el máximo, si el epicentro, está mucho más cerca, de una población, entonces, aunque sea más pequeño, puede ser más destructivo, ¿no? Y, de hecho, ahí, en Jaral de Berrios, posiblemente, el, 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 el doctor Crescente, nos pueda comentar, ahí, este, se le cayó, quedó decapitado, el, el marqués, del Jaral de Berrios, ¿no? Y hubo daños a la, a la hacienda de, la ex hacienda de San Diego, entonces, este, posiblemente por la cercanía con el epicentro, entonces, eso es, eso es importante, o sea, podríamos pensar, no, pues es que son sismos de 4.6, no va a pasar nada, no necesariamente, si ocurren, si hay exposición, es decir, si están cerca de una zona urbana, o de una población, ¿no? Y en Guanajuato hay otra parte, muy importante, como precisamente es la creencia de que no tiembla, porque son muy pocos frecuentes, porque son, no son muy intensos, las construcciones, no necesariamente están diseñadas para resistir sismos, entonces, si se conjugan esos factores, un sismo pequeñito, pero muy cercano, con estructuras, no resistentes a los sismos, ¿no? Que además estos, estos sismos locales suelen tener un, un contenido de frecuencias que afecta a estructuras más rígidas, ¿no? Que según lo que hemos encontrado en otras investigaciones, entonces, sí se puede, eh, generar un, algún percance, obviamente, ¿no? No es para sobrealarmar a la gente, históricamente, ha temblado en Guanajuato, ya, más recientemente hay avisos, entonces, no nos alarmemos de más, pero sí, sí, empecemos a desarrollar una cultura de protección civil, ¿no? difundiendo, sí, empecemos a pensar en una red acelerométrica del estado de Guanajuato, sí, empecemos a recurrir a los expertos estructuristas, para que la reglamentación local, las construcciones, los procesamientos constructivos, prevean, eh, esta posibilidad, y entonces hay que hacer mucha investigación, tanto por parte de los sismólogos, geólogos, vulcanólogos, como de nosotros los ingenieros, para prever escenarios en el futuro, ¿cuál es el escenario desfavorable, que esperamos en un periodo de retorno, de dos mil quinientos años, o de dos por ciento de excedentes de cincuenta años? No, pues máximo, máximo por la geología del lugar, un sismo de tal magnitud, y empecemos a jugar con las distancias, empecemos a zonificar, y eso nos va a ayudar a la toma de decisiones, ah, bueno, pues ya nos dijo la doctora, que a lo mejor en la parte sur del estado, pues a lo mejor ahí hay que meterle más, ¿no? Hay que hacer estructuras más resistentes, a lo mejor en otras, con poco más, menos resistencia bastaría, depende del tipo de estructura, si es mampostería, si es concreto, si es acero, entonces acá hay un mundo de trabajo por hacer, ¿no? No sé si con ese contexto se pudiera ver la... Sí, cómo no, muchísimas gracias, si les parece a todo el panel, haríamos una breve pausa para ir a un corte, y regresaríamos con este tema, y recordarle al público también, que puede hacer todas sus preguntas al 477, 716-1820, le repetimos el número para que usted pueda tomar nota, 477-716-1820, ahí nuestras telefonistas estarán tomando sus preguntas, y desde luego también, vía todas las redes sociales de TV4 Guanajuato, que usted ya muy bien conoce. Si les parece, entonces una pequeña pausa, y continuamos aquí en Confidencial, hablando hoy de los temblores. Festival Internacional de Cine Guanajuato, 24 cuadros por segundo, 24 ediciones de vida, un espacio diseñado para ti, vive una experiencia cinematográfica imposible de perderse, del 17 al 26 de septiembre, en León, San Miguel de Allende, e Irapuato, toda la información en GIF.mx, Guanajuato, vive grandes historias, Secretaría de Turismo, Llegó el momento, regresamos a la escuela, hay tres medidas de cuidado, casa, entrada de la escuela, y salón de clases, son una medida para el oportuno reconocimiento, de los síntomas, de enfermedades respiratorias, en los miembros de la comunidad escolar, si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica, que le corresponda, porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México, Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género, en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja arroba ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. En el regreso a la escuela, la detección temprana es vital. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, debemos acudir al centro de salud más cercano. Juntas y juntos cuidemos la salud de la comunidad escolar. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Muchas gracias por sus llamadas. Estamos atentos a ellas. 477-716-1820 y desde luego también en nuestras redes sociales. Seguimos aquí en Confidencial platicando hoy con expertos de este tema de los temblores que recientemente se sintieron aquí en Guanajuato y en algunas otras zonas, ya no solo del Bajío, sino de nuestro país. Si les parece, vamos a ir a algunas de las preguntas del público, tal cual ellos nos las formulan. José González dice, ¿qué evidencias naturales dejan los sismos cuando ocurren? No sé del panel quién quisiera contestar esta pregunta. Con toda confianza, por favor. ¿A toro? Sí. Doctor Iglesias, adelante. Bueno, en realidad los sismos muy grandes, por ejemplo, provocan deformaciones permanentes cerca de donde ocurren los hipocentros, los epicentros. Entonces, por ejemplo, en el sismo de ayer se estima que hubo una deformación permanente del suelo cerca de Acapulco de algunos centímetros, por ejemplo, no es un sismo tan grande. Pero en el famoso sismo de 1985, por ejemplo, hay evidencia de una deformación vertical de la costa, de la parte de la costa de al menos un metro, pues, o de un metro hay evidencia, podría ser más. Entonces, estas deformaciones permanentes sí son muy evidentes. Para sismos muy grandes, como lo mencionó el doctor Ángeles Moreno, también provocan sismos pequeños a distancias grandes. Después del sismo de Tehuantepec de 2017, por ejemplo, se notó un incremento de sismicidad local en muchas partes del país, por ejemplo. Y también, si no me equivoco, en algunos casos hay, digamos, perturbaciones notables en los acuíferos, por ejemplo, y en los manantiales. Puede ser inclusive del nivel friático que se abate por un tiempo permanentemente, o inclusive de algunos cambios de temperatura o de química del agua. Seguro que voy a poder hablar más de eso. Sí, de hecho, el domingo que fuimos a campo, justamente sí fuimos ahí por pueblos de Chirimoya, de Santa Bartolo, de Jaral de Berrío, para ver, para buscar si podemos ver algunas de estas expresiones superficiales por el terremoto. Pero ya, o sea, yendo allá, nada más si vimos que no hubo ningunos así como liquefacciones o no hubo ningún desplazamiento notable. Tampoco ya hablamos con los gentes de pueblo para ver si abrieron algunas grietas o algo así, no, tampoco no. Y aparte de eso, intentamos saber, a ver si los presas alrededor de estos pueblitos o los manantiales sí tuvo algún cambio de temperatura o si hubo algún cambio de pH. Pero no, no vimos ningunas expresiones así. De hecho, nuestro plan es de regresar de nuevo. Si sigue teniendo estos sismos, pues según hasta hoy sí encontramos, o sea, tenemos réplicas, pero si sigue siendo los sismos, vamos a regresar para ver si hay algún cambio, ¿no? Pero por el momento no notamos nada así como alarmante o algo fuerte. Nada más le cohebimos que fuimos a las casas y las casas desde el principio tenían grietas que se abrieron menos de unos milímetros, ¿no? O sea, tal vez puede ser por el mismo asusto que los gentes dijeron, no, 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 mira, mi casa ya tienen grietas, ¿no? Entonces, es difícil decir que las grietas que tenían las casas, si fue por el temblor o si tenía desde el principio, ¿no? Pero aparte de eso, algunas cosas alarmantes, no, no vimos nada hasta ahora. ¿Por qué en México tiembla continuamente? Es parte de lo que hemos venido platicando, pero si pudiéramos hacer un resumen de este tema. No sé, doctor Ángeles Moreno, si le parece. Sí, esa parte, bueno, de esta parte, bueno, Guanajuato está constituido, ¿verdad? Lo que es de varias regiones, es esta parte que es la, digamos, estamos en el sur de la mesa central. Entonces, esta parte de, este, en la sierra de Guanajuato mencionaba, ¿verdad? Esta parte que, este, es un bloque rígido y, digamos, a la parte noreste hay toda una serie de fallamientos en esa parte. Entonces, digamos, hay, en direcciones las fallas son norezuru, ¿verdad? Van con dirección norezuru y otras norezure. Entonces, este, digamos, esa configuración de, de fallas geológicas, ¿verdad? No sé, está evidenciando que a través del tiempo geológico, digamos, a través de una historia de largo tiempo, ¿verdad? Este, digamos, es un, es una historia compleja para el estado de, de Guanajuato, porque se conjugan, digamos, varias familias, varios grupos de fallas geológicas. Y mire, por cierto, ahí tenemos ya la gráfica que, que nos pedía, está ya en pantalla, ¿eh? Ah, muchas gracias, sí, muchas gracias. Entonces, este, digamos, este, y lo que vemos es esa parte de esa configuración de fallas, este, digamos, límites muy grandes de fallas tectónicas que están limitando a, digamos, a bloques grandes de roca. Entonces, bloques grandes que están en el estado de Guanajuato. Entonces, como es una memoria que está atrás y que, digo, no debemos olvidar toda esa parte, toda esa historia de, de fallamiento, ¿no? A través de, del tiempo geológico. Y, y entonces, por eso Guanajuato, esa parte es complejo, ¿no? Esa parte, entonces, yo creo que es importante, es una, la geología estructural, el, el, la distribución de fallas es importante, o sea, saber dónde está, dónde está la falla, como bien lo apuntaba la doctora Puya, ¿verdad? El doctor David, este, con precisión, ubicar estas fallas, ¿no? Y con información geológica, información geofísica, ¿verdad? Correcto. Doctor Iglesias, debemos acostumbrarnos a los sismos en México y en Guanajuato y qué medidas preventivas deberíamos adoptar. Con los sismos pasa algo muy particular que, digamos, las condiciones tectónicas y geológicas no cambian en tiempos cortos. Y eso quiere decir, fundamentalmente, que donde aún ocurridos sismos en el pasado, seguramente habrán ocurrido sismos en el futuro. ¿Quién sabe cuánto va a tardar, no? Los, los, las tasas de retorno son, son diferentes, pero, pero eso querría decir que en el futuro ocurrirán, quizá no tan frecuentemente, pero como lo puede ser en Guerrero o en Oaxaca, pero sin duda podrían ocurrir. Si me permite, quisiera aprovechar el uso de la palabra para poner solo dos puntos, digamos, voy a poner una palabra que a lo mejor va más allá de la intención, pero, digamos, dos puntos de controversia con la mesa. Sí, doctor. Y, por ejemplo, si se ha dedicado a 30, 40 kilómetros de estos temblores, pues, tendría registros como para, por ejemplo, tener mejores localizaciones, ¿no? Entonces, yo más bien propongo, es que siempre hay como una controversia entre los ingenieros y los geofísicos, los sismólogos. Está muy bien. Porque, sí, porque, porque siempre empujan mucho hacia los acelerogramas y los, los geofísicos hacia los instrumentos de velocidad de los sismómetros y, perdón, que sea un poco técnico, ¿no? Pero creo que es importante y, pues, más bien creo que lo que tenemos que ver, Iris, es una red mixta en la que, en la que, este, haya beneficios en términos de la investigación para todos lados, ¿no? Y pongo el otro punto, ya me callo, para que platiquemos. Yo quisiera saber, digamos, si nuestro colega de la Protección Civil Municipal, entiendo, del municipio de León, ¿qué opina, por ejemplo, de esta propuesta de que eventualmente podamos ir, por ejemplo, a tener un, pues, si no se puede en todo el Estado, porque no tiene capacidad de decisión en todo el Estado, pero en el propio municipio pudiéramos tener al menos una estación acelerográfica y una estación sismológica? ¿Qué tan factible es eso? Porque, digo, yo entiendo que ustedes trabajan mucho y, este, me queda muy claro y me queda claro la transversalidad y lo que usted menciona con los, con el Colegio de Ingenieros, pero, digamos, nuestra misión aquí, al menos la mía, o no misión, pero mi interés, digamos, es poder tener una mejor red para caracterizar este tipo de sismicidad, ¿no? Que es prácticamente el tema de esta charla. Entonces, yo le pregunto, ¿usted cómo lo ve? ¿Cree que podamos, ustedes, tomadores de decisiones, y nosotros, académicos, los ingenieros, conjuntarnos y, por ejemplo, en un tiempo razonablemente corto, tener una estación sismológica y una estación acelerográfica? Maestro Cresencio. Claro que sí. Yo creo que sí es factible, es necesario, sería de muchísima utilidad. Gracias. Quiero comentarle que el pasado lunes, en una mesa de trabajo con nuestro alcalde aquí en la ciudad, el licenciado Héctor López Santillana, y en la que participó también nuestro secretario de Ciudad Pública, el licenciado Mario Bravo Arrona, estuvimos platicando precisamente, orientando nuestros comentarios en el sentido de trabajar de manera transversal. Sabemos que el gobierno del estado está buscando la manera de configurar esta red sísmica y existe la voluntad por parte de nuestras autoridades, en este caso del alcalde, de que si el estado aporta un N número de sensores o de estaciones, nosotros haríamos también otra aportación adicional para robustecer y aumentar el número de sensores o de equipos instalados aquí en la ciudad. Entonces, si de manera inicial pudiéramos comenzar con uno, créalo y existe toda la voluntad porque así sea. Está muy bien esto porque ya vamos a salir con compromisos. Adelante, doctor. Sí, sí, sí. Si tuviéramos uno, por ejemplo, tendríamos muchísima, mucha mejor localización de estos sismos que tienen incertidumbres grandes y que probablemente están alineados a una falla que no tenemos, por ejemplo, desde el sismológico, la capacidad de caracterizar. Entonces, a lo mejor con uno y otro en San Luis Potosí, ahí cerca, podríamos tener mucho mejor caracterización de la sismicidad y sería, pues, sin duda, en beneficio de la población. Vamos a hacer un programa con nuestros colegas de San Luis y así vamos firmando ya un convenio a lo largo del país de colaboración, ¿no? De colaboración, claro. Sí, si me permiten ahí también adicionar un comentario, quiero decirles que aquí en el municipio, que aunque si bien es cierto, coincidimos en que no nos caracterizamos por ser una ciudad o una entidad altamente sísmica, sin embargo, sí traemos algunos problemitas en cuanto a las estructuras, que creo que ahorita vamos a comentar un poco más, pero hacia lo que es la parte sur poniente del municipio, un poco hacia lo que conocemos como la salida o carretera a San Francisco, ahí hay colonias, las huertas, sangre de Cristo, las amalias, los olivos, son colonias donde traemos ya afectaciones serias, no propiamente por los eventos sísmicos que estamos viviendo en los últimos días, sino que acá ya traemos unos cuatro o cinco años donde estamos viendo que hay acomodo en la tierra y que empieza a haber ya afectaciones, traemos incluso la notificación de cinco viviendas en las cuales tuvimos ya que retirar a las familias de su casa porque tienen un daño ya muy, muy severo, y entonces creo que podríamos encontrar un punto, un punto de equilibrio donde esa estación nos pueda ayudar a seguir monitoreando este fenómeno que tenemos por la parte sur poniente del municipio, pero a su vez continuar monitoreando la zona que hoy en día nos ocupa de las ocho comunidades con las cuales estamos trabajando aquí en el municipio. Correcto. Y pues ya que se abrió el debate, yo lo que quisiera comentar es pues que la doctora Puya, el doctor Ángeles y el doctor Iglesias nos digan cuántos y dónde y con qué precisión y si con eso es suficiente, si ellos nos dicen estas son las zonas sismogenéticas, las fallas, y estas son las posibles tasas de recurrencia, pues a lo mejor ya con eso nosotros podríamos trabajar con ingenieros. Ahora, ¿por qué nos gustan tanto los acelerogramas, no? Es porque, por un lado, pues entre más tengamos nuestras leyes de atenuación las podemos delimitar mejor. Y con las últimas gráficas que se van a mostrar, si nos las muestran, ahí también les enseño por qué se delimitan. Sí, como no, adelante producción, por favor. Y como comentario final, no sé cuál sea más divertida, ¿no? Si la controversia entre sismólogos e ingenieros o entre ingenieros y arquitectos que también... Claro, es mucho más divertido. Es la de geólogos y geofísicos. Ah, miren, eso no me lo sabía. Venga, ah, sí, 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 uy. Ya vamos a establecer una mesa de trabajo aquí en el programa para todos estos temas. Tenemos la gráfica, adelante con la gráfica, sí, por favor. Sí, esta es una tensoestructura, se conocen como velarias, no sé si las hayan visto, son estructuras muy llamativas de tela, que tienen tensores, que cubren jardines, cubren grandes claros. Estas, se creía que los sismos no les afectan. Entonces, resulta que el doctor Gerardo Valdés, de ahí de Belén, es experto en elementos finitos y es experto en mecánica de fluidos computacional. Entonces, estas estructuras suelen ser muy sensibles al viento, las somete él al viento. Un día también lo deberían de invitar, saca unas gráficas espectaculares. Es de los mejores del país que tenemos en mecánica computacional. Él se formó en Barcelona con Eugenio Oñate, que es una autoridad en elementos finitos en el mundo. El doctor Alejandro Hernández también lo conoce muy bien. Y esto lo sometimos a, precisamente, acelerogramas. Y lo que encontramos es que los apoyos, los tensores y los mástiles, sí pueden ser, para sismos de fuente cercana, sí pueden llegar a presentar esfuerzos importantes, fuerzas axiales. Entonces, esto es la primera vez que se publica en un paper JCR en el mundo. Somos los primeros, hasta donde sabemos, en el mundo, que sometemos tensostructuras a la acción sísmica, ¿no? Pero eso también lo hacemos con viviendas de mampostería, con rascacielos, con presas, con puentes. Y de alguna manera, el ingeniero como que tiene que tener esta evidencia física que se metió para ponérsela a una estructura y ver cómo se comporta. Alejandro Hernández, él, tiene unos modelos para predecir la respuesta de tanques elevados, tanques de agua potable sometidos a excitaciones sísmicas. Es súper complejo porque no solo es la estructura, sino cómo se comporta el agua al interior. Y tenemos acá, en la Universidad de Guanajuato, pues un grupo fuerte para estudiar estos fenómenos desde el punto de vista estructural. Y eventualmente aterrizarlos en cosas prácticas, lineamientos, que ahorren millones en infraestructura, pero sobre todo que salven vidas humanas, ¿no? Invitamos a los jóvenes que quieran estudiar ingeniería civil y después meterse en estos temas, a que se vayan con nosotros. Eso sí, les advierto, tienen que saber matemáticas y física, no tienen que ser unos genios en eso, pero sí lo tienen que saber, ¿no? Y allá podemos ser maravillas. Ya que en la cabina se apuntaron dos o tres, pero no creo que les vaya muy bien, ¿eh? Saludamos a Miguel Hernández, gracias por la llamada, José González, Carlos Sánchez, María Troncoso, ahorita vamos a ir a esta llamada. A ver, algunas, vamos a ir a lo de las construcciones, pero me gustaría algunas llamadas que están hablando sobre cosas que se vieron. ¿Las luces de ayer en el cielo de la Ciudad de México tienen relación con el sismo? Y esto es una pregunta recurrente. Sí, relación sin duda. Parece ver que hay una relación clara con el sismo. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cuál. Hay dos teorías grandes que están, digamos, en el ambiente, ¿no? Las dos podrían ser, inclusive podrían ser complementarias, ¿no? Una de ellas tiene que ver con un efecto que se ha publicado en revistas serias de investigación que tiene que ver con la posible emisión de algunas partículas y radiación debido al movimiento de las rocas, ¿no? A la sacudida de las rocas. Y eso, pues, seguramente se ha observado y es claro, digamos, en algunos casos, para algunos sismos cercanos al epicentro, ¿no? Cuando uno está cerca del epicentro, pues esto tiene más sentido porque la sacudida es mayor. Sin embargo, aquí, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo, supongo que son varias de la Ciudad de México, que está a 300 kilómetros de distancia del epicentro. Entonces, parece poco probable que esta explicación fuera suficiente. Y lo que también podría haber ocurrido, no solo en este caso, sino en otros, es que justamente ahí vemos, ¿no?, las líneas eléctricas que se mueven y algunos, se sabe que hay apagones, ¿no?, que hubo apagones en la ciudad y eso implica quizá algunos problemas con los transformadores y con cruces de los cables. Y entonces, este, pudieran ser estas fallas del tendido eléctrico y una atmósfera particular que pudiera permitir que estas luces se vieran a distancias. Estos destellos, realmente estos cortos, digamos, circuitos se pudieran ver a distancias grandes, ¿no? Estas son las dos grandes ideas que al menos en estos días se han platicado mucho por acá, ¿sí? Los presentes sismos en Guanajuato están relacionados con extracción de agua de los mantos freáticos y, por otro lado, si hay una relación también con la sequía. Por el momento, no hemos visto ninguna relación, pero es uno de los puntos que sí nos gustaría estudiar más en futuro para ver si la verdad sí está afectando eso, ¿no? Correcto. Pero, ¿por qué puedo decir que no? José González, en caso de un sismo o un temblor, ¿qué es más conveniente? ¿Salir a la calle o quedarse en el jardín? ¿Cuál es la recomendación? Sí, bien, en este sentido, cuando hacemos nuestro plan familiar de protección civil, les pedimos que dentro de las acciones a hacer durante el evento es primero mantener la calma, segundo, y ahí es donde vale la pena y contesto a la pregunta, hay que tomar la mejor decisión. Muchas de las veces creemos que podemos proteger la vida saliendo del inmueble, pero si saliendo hay cornizas, hay estructuras, hay recubrimientos metálicos o de material de construcción y estas, las rocas, las piedras, dañan a las personas que salen, entonces, más bien es ver la conducta que en ese momento creemos que nos puede proteger con mayor puntualidad. No siempre salir es la mejor opción. En ocasiones, protegerse dentro de la vivienda, en lo que son las estructuras primarias y las que le dan fuerza a la vivienda, como son las traves, las columnas, identificar. Por eso es de que hablábamos hace un rato que hay que apostarle mucho a la prevención. Es decir, yo, desde que estoy diseñando mi plan de evacuación o de mi plan familiar de protección civil, ya tengo que saber dentro de mi casa cuál es el pilar más grueso y el que le da soporte y sustento a la estructura y el que es menos probable que se vaya a dañar. Si tengo esa confianza de aún permanecer dentro en una estructura, como una acción primaria, que, bueno, si después de esto tengo la oportunidad de salir y conducirme a un lugar abierto, seguro, donde ya no vaya a tener caída de objetos, pues entonces, obviamente, salir será la mejor opción. Pero es como que vivir el momento, en qué momento y bajo qué circunstancias es lo más recomendado. Correcto. ¿Puede haber una explicación técnica, científica, de por qué es en septiembre cuando se registran más temblores que otros meses del año? Nos pregunta Toño García. Sí, yo conozco un artículo de la Sociedad Sismológica de Estados Unidos, donde se sabe, bueno, siempre se ha dicho que no hay ninguna relación entre las fechas y los sismos. Y la doctora Susan, no sé si el doctor Iglesias recuerda el apellido, la doctora Susan desarrolló un artículo donde confirma, confirma, toma, hace una correlación entre sismos en todo el mundo y fechas lunares y creo que de otro tipo, y concluye lo que ya todos los científicos decían, ¿no? Que no existe en realidad una relación. Ahora, el doctor Miguel Jaimes y yo publicamos un artículo de difusión en las... en la Seismological Research Letters, también de la Sociedad Estadounidense de Sismología, donde calculamos la probabilidad de que hubiera temblado en 19 de septiembre, causando daño y muertes en la misma ciudad. Entonces, encontramos que esta probabilidad, dependiendo del modelo probabilístico que se considere, es más pequeña, es decir, es más probable que un meteorito golpee la Tierra, que una persona tenga el corazón del lado derecho, porque existen los humanos que tienen el corazón del lado derecho, de hecho se me ocurrió porque tengo un familiar que tiene el corazón del lado derecho, ¿no? Es más probable ganarse la lotería o ser atacado por un tiburón, a que hubiese ocurrido lo que ocurrió en 19 de septiembre, ¿no? Entonces, eso más como dato anecdótico, yo pues en Protección Civil de la Ciudad de México, y también ante la doctora Álvarez Buya del Conacyt, he propuesto que el 19 de septiembre sea el Día Internacional del Simulacro Sísmico, y un poco les mando este artículo, ¿no?, porque se puede explotar desde el punto de vista de comunicación, y ahí ustedes son expertos, esto que estoy platicando, para crear conciencia, y también por los de Protección Civil. Me está platicando el doctor de que ellos están aprovechando la coyuntura en Guanajuato, en León y en el Estado, para impulsar lo que es Protección Civil globalmente, porque ahorita la gente tiene más interés. Entonces, es un poco la idea, esto es un poco más anecdótico, ¿no?, pero creo que puede ser interesante. Si les parece, tomamos la llamada de María Troncoso de Silao, que pregunta cómo va a ser la forma de construir y ampliar viviendas, para ver el tema de los edificios, con la gráfica que teníamos también por ahí pendiente, y un poquito cómo actúan en los sismos, y cómo tendrían que ser las medidas, pues, de ingeniería y de arquitectura para estos casos. Entonces, si nos ponen, por favor, esa gráfica del edificio, y adelante con la explicación, por favor. Sí, muy bien. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahí es un artículo, este proyecto fue liderado por el doctor Gerardo Valdés, lo publicamos apenas ahorita en el 2021. Entonces, esos acelerogramas, o estas aceleraciones como funciones del tiempo que se miden en el terreno, nosotros las sometemos a un edificio como el que se ve ahí, a estos acelerogramas. Son análisis dinámicos, no lineales, paso a paso. Entonces, si un día invitan al doctor Gerardo Valdés, se les puede mandar unas gráficas muy bonitas, de cómo se mueve la estructura. Los puntos rojos, pues bueno, aprovecho que pusieron esta gráfica, esta es otra. Este es el artículo que publicamos también en la Sociedad Sismológica de Estados Unidos. Es una de las revistas de más alto nivel científico, y ahí es donde publicamos los sismos locales para Ciudad de México. Algo similar se podría hacer acá en Guanajuato. Y noten que las magnitudes de los sismos locales ahí en la Ciudad de México son más pequeñas que las que se subieron en San Felipe. Están entre 2.3 y 3.8, y acá alcanzaron hasta 4.6. Entonces, y esa ecuación que se ve abajo, es básicamente el modelo matemático, ¿no? Con esas ecuaciones de ese tipo podemos evitar daños, podemos salvar vidas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues nosotros estudiamos cómo responde una estructura ante un sismo, mientras se mantenga en el rango elástico, es decir, que la estructura, si para el sismo regresa a su posición original, no hay tanto problema, pero en cuando la estructura se empieza a deformar de más, y hay comportamiento en elástico, esto realmente, ¿qué es? Lo que vemos en el modelo matemático, en la realidad es daño. Es un muro cuarteado, una columna agrietada. Entonces, ¿qué se le puede decir a la población de manera muy simple? Por ejemplo, y sobre todo a la población que vive en zonas rurales, ¿no? Donde, o a la mayoría de guanajuatenses que tengan casas de adobe, casas de tabique, ¿no? Lo que ya se sabe, así muy práctico, es que la mampostería se tiene que confinar. Tienen que tenerse castillos en cada esquina, inclusive en las puertas y en las ventanas, deben ir castillos de concreto armado también, porque ya se ha visto que si no se tienen estos elementos, las estructuras son muy propensas a fallar, y pues pueden colapsar y aplastar a alguien. Entonces, como no tenemos la capacidad para tener ingenieros en cada punto, y no podemos tampoco supervisar la autoconstrucción de manera, pues, omnipotente, por lo menos protección civil sí podría emitir en conjunto con los ingenieros guías prácticas que ya existen en muchas otras partes de la República, para que al menos los albañiles tengan elementos mínimos que se deban cumplir para proteger a la población, ¿no? Y obviamente, pues, todos esos modelos matemáticos tan avanzados que les estoy platicando, pues, los podemos desarrollar en la universidad. Y se me pasaba que también en Celaya tenemos a dos colegas de la Universidad de Guanajuato, en el campus Celaya, la doctora Hatsiri Yunuel Moreno y el doctor Galván, Arturo Galván. Ellos, de hecho, publicaron un paper, también de alto calibre, donde en una mesa vibradora prueban una vivienda de bajo costo, una vivienda de mampostería, para ver cómo reaccionan ante los sismos, ¿no? Y hay mucho trabajo en el Instituto de Ingeniería. Eso se puede llevar a cuestiones prácticas de qué puede hacer la gente en sus viviendas, qué pueden hacer los albañiles para proteger su patrimonio y para proteger sus vidas. Y también decíamos, por otro lado, que se está haciendo un trabajo transversal. Sí, es correcto. Quiero comentarles y totalmente de acuerdo con el comentario que nos hace el doctor. La Dirección de Protección Civil, dentro de las áreas estructurales de operación que tenemos, tenemos un área técnica y tenemos un área de inspección. Esta área de inspección se dedica a estar visitando todos los establecimientos públicos o densamente asistidos, llámese mercados, iglesias, hoteles, restaurantes, lugares donde acuden personas con el fin de verificar que cumplan con lo que norma el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil, de tener un programa interno de protección civil. Que contenga un plan operativo, un plan de contingencia y un plan de continuación de operaciones en los términos que establece la Ley General de Protección Civil, ahora también conocida como Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Desastres. Pero, además, tiene una serie de documentos complementarios con los cuales debe de tener para garantizar la operatividad, funcionalidad y resistencia de ese inmueble. Y estamos hablando de dictámenes estructurales, eléctricos, de gas, y en caso de que sea el caso o que se requiera un tanque, digo, un dictamen de los recipientes sujetos a presión. Y entonces, ahí centro mi comentario en el asunto de los dictámenes estructurales. Yo quiero decirles que en esa parte, el Colegio de Ingenieros, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la ciudad, estamos promoviendo, estamos impulsando la creación de una norma técnica que ponga las bases mínimas, básicas, requeridas para que alguien esté en posibilidades de emitir un dictamen estructural. Penosamente, pero, pues, encaja el comentario decirles que en días pasados nos hicieron llegar un dictamen estructural para la edificación de una vivienda vertical de 16 niveles, pero venía firmado por un técnico en urgencias médicas. Y entonces decimos, espérame, él creo yo que no va a tener la competencia suficiente para hacer esa dictaminación, cómo configurar toda la estructura, la capacidad, la resistencia, todos esos parámetros que desde un punto de ingeniería se deben de considerar. Y entonces, quiere decir que tenemos que trabajar para tener mínimo los requisitos básicos que debe tener el documento. También los análisis, las proyecciones, las ecuaciones matemáticas con las cuales estás proyectando toda esa capacidad, resistencia de esa vivienda. Máxime, que se trata de una vivienda vertical, que era lo que ahorita estábamos comentando, ¿no? ¿Qué va a pasar si la evolución de los fenómenos geológicos o hasta inclusive los parámetros hidrometeorológicos en cuanto a vientos, movimientos y demás? Todos esos tienen que ser calculados y hechos, creo yo, por profesionales en la materia. Entonces, pues vamos por esa línea, vamos a seguir impulsando esa propuesta y yo sigo haciendo eco en la sumatoria de voluntades para poder construir sociedades resilientes, pero con el razonamiento de que la protección civil no es solamente un grupo de jóvenes arriba de una unidad operativa, sino que la protección civil somos todos. Necesitamos muchísimo también de impulsar la protección civil con un enfoque cultural, porque al final de cuentas la protección civil es un asunto de orden cultural y ¿quiénes son los agentes de cambio? Pues todos y cada uno de nosotros. He tenido algunas experiencias anteriores y demás, pero sí necesitamos de pensar y razonar con un asunto de orden cultural. creemos que obtener el visto bueno es nada más le pago a una persona, ve tráemelo, ¿cómo me lo traes? No sé, pero tú ve y tráeme un visto bueno. No, necesitamos verdaderamente apostarle a la seguridad, adquirir ese sentido de conciencia de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por el bien y con el objeto de proteger la vida de las personas y de esa manera les aseguraremos que, les aseguro que podríamos construir esas sociedades resilientes que tanto queremos o que estamos buscando. Muy bien, bueno, pues nos dirigimos hacia las conclusiones, hacia el cierre de este programa con algunos de los comentarios finales por cada uno de nuestros panelistas. Vamos a hacer nada más hablando ya de protección civil un paréntesis con estos temas de los fenómenos naturales porque como sabemos aquí en Guanajuato también las lluvias han estado recientemente con mucha intensidad y hay habitantes particularmente de Abasolo que ahorita están viviendo pues las consecuencias también de las aguas circulando ahí en algunas calles y tenemos también la declaración del titular de protección civil del estado de Antonio Huereca precisamente sobre lo que está pasando ahí en Abasolo. Regresando después de esta nota de estos comentarios del ingeniero Huereca pues iríamos a las conclusiones con cada uno de nuestros invitados. Así que vayamos a ver esta situación en Abasolo. Un ambulante. Y mientras está lista le recordamos 716-1820 en León, Guanajuato 477 de la Lada y desde luego también en nuestras redes sociales. También aprovechamos para comentarle que mañana tendremos un programa especial con los participantes en los Juegos Deportivos de este año en los Paralímpicos que han traído a México a nuestro país y particularmente a Guanajuato medallas en particular una medalla de oro una medalla de bronce y bueno pues vamos a conocer todas las historias que hay alrededor de estos esfuerzos tan destacados de algunos guanajuatenses. Si tenemos listo el material de protección civil iríamos iríamos a él y si está pendiente todavía pues nosotros aprovechamos para las últimas llamadas del público. Sé que esta parte son preguntas arriesgadas pero la gente las trae en la cabeza y yo creo que hay que que hay que tomarlas también así. La primera sería después de esta serie de temblores del fin de semana podemos esperar más eventos de este tipo en los próximos días con mayor o con menor intensidad ¿se puede saber algo al respecto? Yo creo que lo físico. Adelante doctor Iglesias. Sí, doctor Iglesias. Ah, adelante, adelante. Digamos que digamos que no insisto no se puede predecir la ocurrencia de los temblores pero pues es probable que el enjambre continúe y que haya algunos otros temblores de magnitudes similares quizá eso sería lo más probable me refiero específicamente al enjambre que hay en Guanajuato y en San Luis Potosí entonces eso sería digamos razonable podría ya parar también o podría digamos aumentar la frecuencia de los de los sismos sí y quisiera nada más este ayudar a responder una pregunta de hace rato acerca de lo que lo que mencionaba el doctor David de acerca yo creo que es Susan Hoff ¿no? ya sí Susan Hoff acerca de la probabilidad de ocurrencia de un sismo relacionada con diversos aspectos divertidos por ejemplo ahorita digamos tomando el catálogo de sismos grandes de Cuastogodo y Pacheco unos autores para hasta el 2003 no está completo con los sismos más recientes hice rápidamente aquí un histograma y por ejemplo les cuento que entre el siglo 20 y hasta el 2003 todo lo del siglo 20 y 2000 hasta 2003 en enero se registraron 16 temblores mayores a 6.5 todos estos son mayores a 6.5 en febrero 8 en marzo 8 en abril 17 en mayo 11 en junio 22 luego en julio 16 en agosto 16 en septiembre 15 en octubre 19 en noviembre 14 y en diciembre 21 entonces si fuera uno justo con la estadística diría no pues tiembla más en junio que es donde donde hay al menos en el siglo 20 imagínense todo este tiempo de sismicidad pues más temblores no entonces digamos la estadística funciona muy bien en tiempos muy largos con muestras muy largas y aquí pues por ejemplo queda muy claro que en realidad no hay ninguna razón para esperar que en septiembre sea un mes donde tiembla más muchas gracias correcto doctor Edgar Ángeles Moreno quería comentar algo también adelante por favor sí de esta parte que comentaba bueno esta parte que hemos también estado trabajando en trabajos de investigación tratar de diferenciar lo que es la parte de las grietas desde el punto de vista geológico en construcción porque digamos que también hay ciertas características en específico que esas grietas en la construcción vistas desde el punto de vista geológico por la interacción con el suelo con la con la estructura ¿verdad? no lo vemos igual digamos los geólogos como un ingeniero este civil o este la parte de un ingeniero de o un arquitecto entonces hay muchas estuvimos viendo en el campo por ejemplo con la doctora Puya que por ejemplo deja grietas particularmente distintivas lo que son los sismos de las grietas que se desarrollan luego por subsidencia por extracción de agua subterránea entonces pues todavía ese es un campo que vamos a ir poco a poco y que está para ver y que tiene relación con también los materiales lo que mencionaba también el doctor David de esta parte de tipo de materiales por y donde impactan más este donde hay más este daños a las estructuras y y esa parte de esa relación entre digamos de esas grietas particulares en las estructuras relacionadas con las grietas en el suelo o con lo que es las las fracturas o grietas en roca es toda una también una relación que traemos ahí que nos deja esa parte ¿no? y pues ahorita la traemos ahí trabajando también el caso de Aguascalientes o de el Guanajuato y lo que es este al sur de también de México entonces yo nomás recalcar que esta parte que un un sismo pues es una es una fractura es una generación de fractura en las rocas para toda la la audiencia que nos escucha y que pues esa energía es liberada ¿no? y bueno que no hay que tener este también porque luego en las redes sociales este este o los medios de comunicación se han creado muchos rumores este falsos ¿no? y muchas especulaciones muchas ideas también ¿no? de esa parte correcto muchísimas gracias me gustaría también retomar nada más y ya rumbo al final el tema este de las proyecciones de una vez que ocurre el fenómeno estas proyecciones estadísticas para saber en qué región está ocurriendo y en qué porcentajes esto ya es algo común que se ocupa en todas las ciudades es algo que está apenas desarrollándose ¿qué confianza podemos tener de estas proyecciones? si hay mucha incertidumbre aquí me viene a la mente por ejemplo en el municipio de Naucalpan ahí el doctor Darío Rivera ha estado estudiando la falla que se le conoce como Acambay hablando de fallas geológicas que generan sismos en este caso de magnitud mayor a 6 que generaron muerte y destrucción pues él me comentaba en algún congreso pues es que no hay suficientes registros y no hay suficiente información entonces muchas veces lo más que podemos hacer son supuestos razonables ¿no? en este caso pues seguramente los ingenieros tendremos que recurrir a los geólogos y los geofísicos para pues para dar sustentos a estos supuestos razonables yo supongo que es el caso de Guanajuato porque no tenemos tanta información ¿no? incluso incluso los el primer instrumento para medir sismos ya en la época moderna el primero fue en 1910 o ahí empezó el primer sismológico pero fue en la década de los 60 cuando en el Instituto de Ingeniería de la UNAM se empezaron realmente a medir estos fenómenos entonces tenemos unas poquitas décadas de datos cada vez tenemos más información avanzamos pero yo creo que todavía la incertidumbre tanto intrínseca del fenómeno como epistémica es decir de lo que sabemos y de lo que pueden errar nuestros modelos es mucha ¿no? entonces son modelos con mucha incertidumbre pero si podemos hacer algunos supuestos lógicos ir capturando información y empezar a plantear escenarios posibles para los que hay que prepararnos muy bien bueno pues si les parece vamos a ir a esta grabación que teníamos con protección civil del estado con Antonio Huereca con relación al fenómeno de las invasiones que están ocurriendo o que ocurrieron en Navasolo y de ahí regresaremos con nuestros panelistas a las conclusiones para finalmente ya irnos rumbo a la parte final del programa adelante por favor con esta grabación las recientes lluvias han ocasionado desbordamientos de ríos y fracturas de algunos arroyos y drenes lo que ha provocado inundaciones en zonas habitacionales y de cultivo de diferentes municipios y están siendo atendidas por diferentes dependencias del gobierno estatal Luis Antonio Huereca Pérez coordinador estatal de protección civil indicó que son varias las acciones de atención en los municipios en las últimas horas en las últimas 24 horas en el municipio de Apaseo el Grande pues se ha seguido atendiendo por parte de la coordinación municipal de protección civil de Apaseo el Grande y dependencias municipales en conjunto con la coordinación estatal de protección civil la situación que se presenta en la comunidad de Calera de Ameche donde hubo el desbordamiento de dos ríos a la altura de la comunidad de Obrajuelos y lo que es el río Querétaro que esto es conocido por ustedes por el tema que también el día de ayer estos desbordamientos rebasaron el nivel de la carpeta asfáltica de la carretera de Cuota Celaya a Querétaro se ha estado también trabajando con San Francisco del Rincón en San Francisco del Rincón hay afectaciones por el desbordamiento del río Isabelota este río tuvo una ruptura que es lo que ha ocasionado la afectación en área de cultivos ahí tenemos un problema que se está atendiendo ya también por parte del municipio de San Francisco del Rincón también está colaborando en esa zona el municipio de Purísima del Rincón para hacer un trabajo coordinado y poder reparar estas fracturas que están en esos puntos inundando por lo pronto zonas de cultivo en el municipio en el municipio de Cuerámaro indicó que se está trabajando coordinadamente con protección civil municipal por el desbordamiento del arroyo hondo que ocasionó afectaciones en zonas de cultivo en la comunidad de la Sarteneja se está atendiendo para evitar que se pierdan las cosechas en Pénjamo se apoyó con costalera en la comunidad de Lagunillas por la sobrecarga de un canal que se utiliza para el desfoque hacia campos de cultivo en Santa Ana Pacueco el río Alerma tuvo un incremento importante y las calles en la margen del río sufrieron inundación sus habitantes fueron ya evacuados con sus pertenencias incluidos animales de compañía y granja sobre Purísima del Rincón se están atendiendo fracturas en el río Turbio el río Isabelota y otros afluentes para evitar daños a las áreas de agricultura sobre las inundaciones de Abasolo dijo que se mantiene el número de personas afectadas que se ha informado y que ascienden a mil setecientos tiene hasta el momento incremento en el número de personas que hemos estado mencionando con ustedes y el número de casas que han estado en la zona de afectación en las comunidades de Santa Cecilia en Estación Abasolo y Huizatarito se sigue trabajando ahí por parte de la Comisión Nacional del Agua por parte de la Dirección Municipal de Obras Públicas de Abasolo por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil pues en terminar de colocar material para reparar y cerrar las fracturas que tiene el dren Abasolo y con esto poder permitirnos pues ya tener una situación que nos permita valga la redundancia poder empezar a hacer trabajos ya de desfogue de desalojo de las aguas que están inundando a toda esta zona para rebombear con equipo especializado que ha proporcionado la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Estatal de Protección Civil añadió que se sigue trabajando en coordinación con la Sedena Guardia Nacional con la Comisión Nacional del Agua con la Secretaría de Seguridad Pública Policía Estatal de Caminos para evitar robo rapiña dar atención y auxilio debo decir que también seguimos en contacto con el resto de las 46 coordinaciones municipales de protección civil en todo el estado no podemos descuidar a ninguno de los 46 municipios es una orden puntual del gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo que estemos atendiendo a los 46 municipios que hagamos un esfuerzo máximo y que podamos darle el servicio y el apoyo a todos los que necesiten de nosotros como estado para poder sacar adelante los problemas con inundaciones que se están registrando Bueno pues estos fenómenos de la naturaleza nos tienen muy al pendiente y con mucho trabajo Doctora teníamos también un material que nos mandó si damos producción por favor a este material y enseguida con los comentarios de la doctora por favor adelante ok pues aquí están algunas fotos que tomamos cuando fuimos a campo el domingo y pueden ver que las grietas de hecho literalmente estamos hablando que pues aquí podemos ver que si hay una grieta como que se abrió un poco más pero curiosamente todas las grietas tenían misma orientación el mismo rumbo no sé si Edgar si quiere comentar más sobre eso y él sí puede explicar más bien esta cosa adelante Edgar si quiere Sí, gracias Julia Sí, lo que mencionaba es esta parte que estamos trabajando y fuimos a esa parte con la relación entre grietas porque pues puede haber o sea hay diferencias digamos en sus propiedades de estas grietas en relación que pueden ser o suelos colapsables o suelos expandibles o lo que es la parte también de por subsidencia de extracción de agua subterránea hay grietas que vimos que sí estaban relacionadas como a problemática de suelos entonces digamos no todas las grietas y es a veces ese desconocimiento en la parte de la relación con la parte del suelo o de sobre el que está la cimentación en el que pues también las o sea las personas también a veces pues confunden ¿no? esta parte de decir bueno esta grieta la provocó tal vez el el sismo y yo creo que necesitamos ir haciendo esta parte de un catálogo de grietas de esta parte y también estadísticamente una densidad y de mapeo de estas grietas porque nos pueden ayudar a entender también parte del origen digamos por qué ciertas también fracturas se concentran en determinada región y no en otra región y nos pueden digamos ayudar también mucho para la parte de los mapas que mencionaba de esta parte de riesgo geológico porque el punto de partida digamos es el terreno ¿no? es el terreno ¿cómo está el terreno? ¿cómo ha sido la historia? si hay deslizamientos asociados con grietas o desarrollo de grietas que porque también hay grietas asociadas con derrumbes pero pues eso sucede para sismos digamos ya este más importantes ¿no? pero digamos estas grietas este pues sí este son las que vimos que se desarrollan como evidencia de del movimiento en el epicentro en el graven de Villa de Reyes ¿verdad? en esa parte sí este doctor ahí de hecho no se puede afirmar categóricamente pero normalmente después de un sismo estructuralmente e incluso también si son asentamientos diferenciales esperaríamos más grietas diagonales sí sí correcto doctor David estoy de acuerdo con usted si las grietas diagonales serían de por ese comportamiento sí coincido así es entonces en este caso a lo mejor son por algún otro fenómeno puede ser flujo plástico puede ser que la calidad de la mampostería o del cementante no es adecuado pero lo que sí es importante es que si esas estructuras ya las vimos eso se repite en toda la república es mampostería no confinada que además ya está dañada ya está gritada pues entonces se vuelve más vulnerable ante un evento sísmico y ahí es donde protección civil el colegio de ingenieros se podrían plantear manuales simples donde la gente puede reparar hasta con tela de gallinero y un repellado para volver más resistente su patrimonio sí sí, no sí, de acuerdo doctor David nos ha tocado luego ver bueno, no en esta parte no pero lo que es en hacia Celaya usted conoce bien de esa parte de lo que son las grietas por subsidencia de extracción de agua subterránea y que mucho lo padecen muchas ciudades ¿no? entonces esas son zonas de debilidad son zonas de debilidad importantes y hay muchas de esas este el doctor este Jesús Pacheco por ejemplo en Aguascalientes lo lo ha estudiado también muy bien esa parte esa relación con las fallas estructurales a mayor profundidad en relación con la parte de las grietas a la parte de los acuíferos a nivel de los acuíferos entonces esa relación se ha visto que se está coincidiendo entre lo que son las el fallamiento norés surú en el bajío con o fallamiento oeste o oeste como lo mencionaba la doctora Puya en la parte del eje neovolcánico transmexicano o faja volcánica transmexicana o lo que es Morelia o la ciudad de Toluca que coincide esa orientación con las fallas de subsidencia por extracción de agua subterránea y esos otros mapas que hacen falta de riesgos geológicos en el que creo que esa parte la conoce bien protección civil de esa parte que pues conoce bien los trazos de la falla aquí es donde nosotros como geólogos y la parte que podemos entrar a colaborar bien con protección civil en esa parte de decir bueno cuando coincide esas grietas con una falla estructural desde el punto de vista geológico verdad para que nos puede predecir en donde va a ocurrir digamos el siguiente fracturamiento y ahora si viene la energía sísmica si viene un sismo pues son zonas de debilidad importantes donde el efecto puede ser mayor puede amplificarse con mayor energía los daños también ¿no? de esa parte ¿sí doctor? Sí, sí, sí Muy bien bueno pues nosotros queremos agradecer a todo nuestro panel a todos los especialistas verdaderos especialistas en este tema de los sismos el que hoy hayan estado con nosotros orientando a toda la ciudadanía quisiera el comentario final y me gustaría enfocar estos comentarios finales a la persona que seguramente está en su casa pensando en lo que pasó este fin de semana y en los temores naturales que cualquiera nos puede causar pues una variación en estos fenómenos ¿qué les diríamos a todas las familias que nos ven desde su hogar? Muchas gracias por estar con nosotros Maestro Cresencio Sánchez Protección Civil de León, Guanajuato Sí, claro que sí muchas gracias bueno comentarles nada más rápidamente que durante los recorridos que hemos estado haciendo en esas ocho comunidades de la parte nororiente de sí nororiente del municipio durante el recorrido tuvimos la oportunidad de identificar dos viviendas que se conjuga precisamente los dos fenómenos que ahorita ya pusimos sobre la mesa por un lado la parte de la actividad sísmica pero por otro lado también pues ya las precipitaciones que en las últimas dos semanas se han venido registrando en el municipio y en la región es decir ya empezamos a ver reblandecimiento en los muros empezamos a ver que algunos árboles ya con tallos o dimensiones muy altas empiezan a colapsar entonces el reblandecimiento de las fincas y si además de esto le sumamos ahora la actividad sísmica pues efectivamente documentamos un par de viviendas esto lo quiero poner sobre la mesa porque seguramente todos los que aquí estuvimos platicando estaremos yendo al lugar o estaremos conociendo de estas actividades entonces identificamos una vivienda que tuvo un agrietamiento mayor a los 6 centímetros pero los mismos habitantes dicen esta era una cocina que era de mi abuelita desde hace 80 años ya no la utilizamos y ya sabíamos que esa pared estaba muy débil entonces ahora con las precipitaciones el muro se abrió entonces ellos mismos se dan cuenta que no hay relación entre la actividad sísmica y la grieta que observan en su casa y por otro lado una finca que está en desuso que ya tenía muchos años ahí a la interperie falta de mantenimiento exposición a las temperaturas y sobre todo recientemente a las lluvias y entonces la pared de esta vivienda cayó pero igual de la misma manera la gente vecina del lugar reconoce y sabe que esa pared estaba muy débil y que se pudo caer entonces esto para también poner sobre la mesa y quitar esa especulación que vayamos a identificar más adelante de que es que se cayó la casa y el muro se abrió sí pero la misma gente le encuentra una explicación pues nada más agradecer a todos los expertos gente con mucha experiencia y conocimiento y volver a insistir que la protección civil la construimos todos ojalá que sigamos abonándole a esta a esta actividad de carácter preventivo Guadalupe Tavera nos dice una pregunta para protección civil si ya tenían ubicados los cerros deslavables que pusieron una escalera en medio del cerro de las huertas colinas de león y las ilamas y que no existe una mitigación para ello de caídas de rocas bien si conozco el antecedente en hace un par de años estuvimos trabajando con ellos con una propuesta que inicialmente surgía para hacer una un complejo o un conjunto de escaleras y utilizarlo como un ejercitador sin embargo al momento de intentar hacer este proyecto de construcción nos damos cuenta que hay una falla geológica que el suelo es muy inestable y que no es posible dar continuidad a este proyecto pero conocemos la actividad y con gusto podremos darle seguimiento ahí con ella correcto una última pregunta que nos llega y hay que atender al público por supuesto Araceli Alvarado ¿cuál es la diferencia entre temblor, sismo o terremoto? doctores temblor, sismo o terremoto es semántico son sinónimos absolutamente sinónimos correcto iríamos a las conclusiones doctor Edgar Ángeles Moreno por favor ok sí, pues yo concluiría con que esta parte este que estamos conscientes y en el estado de Guanajuato que tenemos ahora sí que esta parte nos tocó vivir que o sea tenemos una gran cantidad de fallas geológicas en el estado de Guanajuato y también este que bueno los sismos que han ocurrido son eventos naturales pero las magnitudes ¿verdad? esta parte la saben mejor los sismólogos pero las magnitudes no son digamos ahorita este para alarmarse históricamente han ocurrido sismos y también la memoria de las fallas geológicas atrás en el tiempo nos dice este pues toda la parte natural de la roca se va acomodando entonces no es no hay que este tener este temor ¿verdad? eso también en Guanajuato no hay que este crear este rumores y más bien hay esa parte la puede mejor decir este especialista en protección civil de las medidas que hay que hacer antes durante y después de un sismo y estar informados con esa parte concluiría muchísimas gracias iríamos ahora a las palabras de la doctora Puyabinot que bueno yo quiero concluir con con una un comentario nada más que Guanajuato si ya tiene una geología muy distinta el parte norte es muy distinto que el parte sur y también quiero pedir de favor que por favor no se como que difunde muchos rumores por favor esperan a las comunicaciones oficiales por parte de los especialistas porque eso si la verdad literalmente si me llegó muchos mensajes hasta las 2 3 de la madrugada cada vez que se temblaba si me llegaba el mensaje de un amigo o alguien entonces no es así que no estamos trabajando si estamos trabajando y de hecho vamos a seguir trabajando y quiero ahorita cerrar mi comentario diciendo eso que ayer fue el último sismo hoy no fue hoy no tembló en Guanajuato entonces eso es una buena señal creo que ya estamos como podemos decir o al menos podemos predicar que ya no va a temblar con eso cerro mi comentario muchas gracias muchísimas gracias doctor david adrián garcía soto por favor si pues hacer énfasis no como ya dijeron los colegas los sismos no se pueden predecir no hay que alarmarse de más pero es bueno informarse con estas infografías que tienen en el servicio sismológico nacional en la sociedad mexicana de ingeniería sísmica con protección civil de qué hacer como dijo el doctor ángeles antes durante y después de un sismo eso sería para la población para las autoridades de todos los órdenes y a propósito de lo que comentaba el maestro Cresencio quiero hacer una recomendación cuando se trate de dictámenes estructurales en mi opinión el único profesional capacitado en el país para emitir estos dictámenes debe ser un ingeniero civil especialista en estructuras y con experiencia práctica entonces es inconcebible que sea un técnico en urgencias médicas no está absolutamente para nada capacitado para eso en el país solamente un ingeniero civil especialista en estructuras con experiencia práctica podría emitir un dictamen estructural hacer una evaluación estructural rigurosa entonces creo yo que con esa recomendación se pueden ahorrar muchos dolores de cabeza se pueden ahorrar pérdidas millonarias y se pueden salvar muchas vidas muchísimas gracias y vamos ahora hasta la ciudad de méxico con el jefe del servicio sismológico nacional de la unam el doctor arturo iglesias mendoza a quien también le agradecemos el que esta noche haya estado con nosotros el agradecido soy yo de verdad en esta charla tan agradable quiero nada más empezar diciendo que sorprende un poco esto que la pandemia nos ha enseñado y que podemos pues estar así remotamente yo preferiría estar en Guanajuato sin duda créanmelo ahí presencialmente con ustedes pero bueno también es complicado por muchas razones pero bueno pues ahora hemos aprendido a interactuar así a distancia y a tener estas relaciones con respecto a lo que usted decía acerca de la población y el sentimiento de la población mis compañeros han dicho la mayor parte de las cosas yo sumaría también que por alguna razón que todavía no entiendo cabalmente el conocimiento mismo la información que se puede llegar a la población de los fenómenos y de sus efectos y de sus comportamientos genera seguridad y genera calma entonces digamos estos momentos en los que ocurren sismos o inundaciones o fenómenos naturales siempre son como una llamada de atención o un parteaguas digamos para que las personas empiecen a buscar ahora que es fácil encontrar información de preferencia en fuentes confiables pero información para digamos alimentar esta parte de la cultura y eso de alguna manera causa algún grado de tranquilidad y seguridad entonces creo que eso complementando con lo que dijeron los colegas pues creo que podría ayudar a las personas a estar más tranquilos pues a nombre de TV4 queremos agradecerles a todos ustedes su participación hoy en el programa nos han ilustrado ampliamente de un tema que por supuesto inquieta a mucha gente y que como bien lo dicen bien informados es mucho más fácil tomar medidas prever y desde luego pues tener tranquilidad con relación a estos fenómenos muchísimas gracias también a nuestro auditorio a las personas que hoy a esta hora de la noche pues nos siguen desde sus hogares los esperamos en la próxima edición de Confidencial que descansen muy buenas noches gracias muchas gracias 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 cada región y comunidad de nuestro continente expresan su identidad en sus alimentos y bebidas la chicha es la bebida ancestral de los indígenas de Colombia un destilado de maíz proscrito y adorado por igual un camino entre mundos la palabra chicha es fundamental para el pueblo muisca porque la chicha es el alimento propio de las comunidades vidas y bebidas este miércoles a las 9 y media de la noche por TV4 el Instituto Nacional de Antropología en